Buenas tardes y bienvenidos. ¿Qué tal, Estrella? ¿Qué novedades hay? Hola, Lorenzo. Notición ya es oficial. Las estaciones primavera y otoño han desaparecido del ciclo natural de la Tierra. Expertos ambientólogos han establecido la nueva biestacionalidad. Del mismo modo, la RAE ha anulado del diccionario las palabras entre tiempo, templado, parece que se queda una buena noche, entre otras. Y yo me pregunto, ¿qué haremos con las prendas de vestir que utilizamos en las estaciones pérdidas? Propongo fabricar una gigantesca carpa que tapone el colosal agujero de ozono que nos ha chichado. Buena idea, querida. Todo esto podría reducir el índice de irradiación ultravioleta que está establecido en el Pozo. Sigamos con la previsión. Granito del calibre de pelotas de tenis en la costa mediterránea más lluvia ácida en toda la península ibérica. Sí, y atención primicia, la Antártida se ha derretido totalmente, provocando un tsunami en las próximas 24 horas. Lo que nos faltaba. A este paso, la única huella que dejará la humanidad será la pisada del hombre en la luna.